Señorías, junto al sector industrial, la agricultura, ganadería y agroindustria constituyen también un sector productivo estratégico de la economía de Castilla y León, representando en torno al 11% de su PIB. En este primer trimestre de 2016, el sector primario tuvo una variación anual positiva. Según el último avance de producciones, la cosecha de cereales de invierno este año superará ampliamente la de los dos años anteriores y provocará con ello un crecimiento del sector, pese a todos los problemas que se han presentado en las siembras de maíz en nuestros regadíos, a la costosa recuperación de los precios de la leche y al menor crecimiento de algunas producciones ganaderas. Por su parte, la industria agroalimentaria es la más relevante de nuestro tejido industrial, con casi el 30% de su cifra de negocio y de su empleo. Es la tercera en volumen de producción en España, tiene un claro carácter inversor y amplias posibilidades para sus exportaciones, que han crecido más de un 60% desde 2007. En el sector agroalimentario destaca la puesta en marcha de un nuevo modelo de trabajo, a través de las llamadas plataformas de competitividad. Tratan cada subsector con una visión integradora para fortalecer la cadena de valor, producción, industria y distribución, buscando su mayor equilibrio. Este modelo dio sus primeros pasos en noviembre de 2015 para el sector del vacuno de leche. Se extenderá ahora al del ovino y a lo largo del año también al remolachero, azucarero, vitivinícola y a la industria agroalimentaria. Esta nueva forma de trabajar se completará con la creación de la figura del defensor de la cadena alimentaria y del consejo agroalimentario del que formarán parte los distintos agentes de la misma. En relación con la política agraria común, se cumplió el compromiso de liberar el anticipo del 50% de las ayudas del nuevo pago básico en el mes de octubre de 2015, pese a la dificultad de los cambios normativos. El porcentaje de pago en Castilla y León es ya próximo al 100%. Cerca de 80.000 agricultores y ganaderos han recibido 900 millones de euros. Hacemos extensivo para 2016 el mismo compromiso de anticipar los pagos al mes de octubre. Hemos cerrado el programa de desarrollo rural 2007-2013, con una ejecución del 99,97% que posibilitó una inversión global de 2.900 millones de euros y llegó a 67.500 beneficiarios. En agosto, la Comisión aprobó el nuevo PDR de Castilla y León 2014-2020 con una inversión de 1.883 millones de euros, de los que 160 se han ejecutado ya en estos meses. En esta materia estamos en las primeras posiciones de aplicación en España de la nueva metodología LIDER, con la inminente convocatoria de los 44 grupos seleccionados que contarán con un importe inicial de unos 40 millones de euros, fundamentalmente para proyectos productivos y de empleo en el medio rural. Una estrategia de diversificación coordinará las actividades de los grupos de acción local y las actuaciones de ADE Rural. Y vamos también a reforzar la cooperación con las corporaciones locales.